Hablar de noticias malas es fácil, obvio, simple, pero también sería iluso pensar que no hubo noticias malas en el 2020. Al contrario, hay que ver esas noticias como aprendizajes y lecciones y ver el lado positivo que se puede encontrar. Los pesimistas dirán que es el peor año de la humanidad, pero ¿saben algo? Cada año y en cada época siempre se dice que es el peor año de la humanidad y siempre salimos adelante. Es por eso momento de reflexión, ver el pasado y repensar el futuro preparándonos para lo que viene. Por eso una selección de lo mejor y lo peor del arte en este 2020. Empecemos hablando de la pieza de comedia de Mauricio Catelán. Fue expuesta en el Art Buster de 2019 y bastó una banana y tape para que el mundo se volviera loco. Y los primeros meses del 2020 se partiera y polarizada entre si esto es arte, no es arte, es una burla, es una tomada de pelo, vale lo que vale, realmente tiene que estar ahí. Y pues qué mejor manera de celebrar el arte que hablar de arte, que eso nos encanta a nosotros y por eso creo que es parte de lo mejor del 2020. Pero también es parte de lo peor del 2020, el mundo del arte es mucho más que solo esa pieza y también se ignoraron otros proyectos artísticos o no se les dio el foco que recibió esta pieza. Entonces también una nota ahí para nosotros como observadores en qué estamos poniendo atención. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se ve un mundo sin arte? Pues este 2020 vivimos un poquito de esa pesadilla, con el cierre físico de los espacios culturales, museos y galerías y todo lo que esto implicó. Pérdidas de empleo, se detuvo la producción de obra, se detuvieron las exposiciones y el círculo económico que también quedó pausado. Esto también nos obligó a pensar en nuevas formas de acercarnos, exposiciones virtuales, exposiciones digitales, realidad virtual, realidad aumentada e inclusive nosotros, 1.61, acercarnos a través de los medios digitales a ustedes, nuestros amigos y coleccionistas. Es por eso que los cierres de galerías y museos, el mundo sin arte, es parte de lo peor del 2020. Contracción económica. Se habla en unas primeras aproximaciones de una disminución del valor de mercado de un 20%, y esto está hablando de la estadística de los grandes jugadores. Habrá que ver cómo funcionó el año para los pequeños colectivos, los proyectos artísticos de aquí. Dentro de lo positivo también, en esta contracción económica, o más bien como una lección, es el coleccionista milenial que llega al rescate del mercado del arte y que aumentó el valor de sus adquisiciones en un 30% y al mismo tiempo creció su mercado en un 27.8%. Entonces, a los colectivos y proyectos independientes, fuerza hermanos, saldremos adelante. Y a los coleccionistas mileniales, escríbanos. Como cuarto punto, podemos hablar de la mayor participación de las minorías en el arte. Como muestra un botón y, por ejemplo, la subasta organizada por Crispis, Black and Proud. La primera es su tipo, en la que se juntó un conglomerado de 22 artistas negros jóvenes emergentes, y además se les dio protección financiera en contra de la especulación de sus fiestas. Pronto podremos volver a vernos. Nosotros, 161, somos los más ansiosos por tomar nuevamente martillo, clavo y empezar a colocar nuestras piezas, recibirlos en nuestras exposiciones y tomar todo el vino que no pudimos tomar en el 2020. Por lo pronto, quédate en casa, disfruta de tu familia y cuídate mucho. Mi nombre es Joel Escobar y esto es 161. Gracias por ver el video.